Archivos Miedo Alerta máxima en una ciudad de Europa tras un partido del Mundial Bruselas vivió el infierno y se puso en alerta máxima Y es que de un momento a otro se vivieron fuertes disturbios y la cosa estalló Esto tras el partido entre Bélgica y Marruecos en el Mundial Qatar 2022 Los disturbios comenzaron en el centro de Bruselas pero llegaron a varias zonas Esto tras la derrota de Bélgica ante Marruecos por 2-0 Durante su segundo partido de selecciones en el Mundial de Qatar 2022 Según informes oficiales, miles de personas salieron a las calles al centro de la ciudad Y decidieron destruirlo todo Causaron daños en vehículos y mobiliario urbano Y es que sí, hasta incendiaron carros La policía tuvo que llegar de inmediato y comenzaron los enfrentamientos Después sobre sus autoridades se vieron obligadas a utilizar cañones de agua y gases lacrimógenos Los videos que han circulado en las redes sociales son impactantes Muestran aficionados destruyendo lo que puedan Sobre todo coches Algunos portando la bandera de Marruecos Lanzando pirotecnia e intentando incendiar todo su paso en la vía pública Los incidentes estallaron después de que el primer gol marroquí fuera anulado Luego, la tensión llegó más en el segundo tiempo Cuando cientos de jóvenes reunidos en el centro de la capital belga, Bruselas Prendieron fuego un contenedor de basura y lanzaron petardos y fuegos artificiales Tras la victoria, las acciones se volvieron aún más fuertes Los jóvenes golpeaban a los vehículos que pasaban Un automóvil incluso resultó dañado y fue arrojado contra otros coches Los ánimos estaban tan calientes que cientos de personas que estaban encapuchadas Buscaron enfrentarse con la policía Lo que había comprometido la seguridad pública Se pidió a la gente que por favor no se lea de sus casas Porque la situación era muy tensa Ahí fue cuando llegaron los cañones de agua y los gases lacrimógenos Las autoridades comenzaron a detener a todos Pero la situación se puso muy difícil Había cientos de agentes con uniformes antidisturbios, camiones y cañones de agua El alcalde de la ciudad, Philippe Gloss, condenó las acciones y pidió la calma Eso sí, en plenos disturbios, mandó un mensaje pidiendo que la gente no saliera Además se pidió el tráfico entre varias vías y cerraron algunas estaciones de metro Él comentó y cito La policía ya ha intervenido con firmeza Por lo tanto, desaconsejó la llegada de aficionados al centro de la ciudad La policía está haciendo todo lo posible para mantener el orden público He ordenado a la policía que lleve a cabo arrestos administrativos de los alborotadores Pero no solo fue Bruselas También los desmanes llegaron en ciudades belgas como la de Amberes Y también a los Países Bajos En Ámsterdam y Rotterdam Incluso agentes de seguridad fueron lastimados Esto cuando intentaban detener a los hinchas Se sabe que decenas de personas fueron arrestadas en Bruselas y también en Amberes Ahora bien, ¿quién provocó todo? No se sabe realmente Algunos se acusan que son los marroquíes que viven ahí Que estaban frustrados por cómo los trata Europa Y que al ver cómo su equipo ganaba Decidieron destruirlo todo Otros en cambio acusan los fanáticos tóxicos belgas Quienes no supieron manejar su emoción Y terminaron también destruyéndolo todo Algunos dicen que fueron ambos Lo que es una realidad es que un partido de fútbol hizo todo este desastre Y quién sabe qué va a pasar Si Bélgica no pasa Y Marruecos sí Y todo por un partido de fútbol Las imágenes de lo ocurrido son impactantes Y muy llamativas Ahora dime, ¿tú qué opinas? ¡Alto! Antes de irme Te invito a que me sigas en mi canal Tu Cosmópolis Te prometo que te va a encantar Tu Cosmópolis Yo soy Marco Antonio C Y esto es Archivos Miedo Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye